Hay tiro en Conalep, el personal tenía un paro y 5 alumnas se embarazaron nada más de escuchar Los maestros le están pidiendo al gobierno del estado que ponga orden porque tienen adeudo De estos planteles en mal estado, que si no le dan las bases, que si el sindicato y un montón de cochinero Hasta dicen que los directores abandonan las escuelas y se pueden hacer otras cosas Ahorita ya lograron firmar un acuerdo para poder resolver alguno de los problemas así que volvieron a dar clases Pero aún así están en espera para ver si vuelven al paro Y miren lo que a mí me preocupa es que esto afecte directamente el crecimiento de población en San Luis Sin el Conalep, ¿cómo vamos a dejar de ser un rancho? ¿Qué tal el sacón de frijoles? En Kobach quieren juntar una tonelada de frijoles para darse las familias necesitadas Se unieron 30 planteles de todo el estado para rejuntarse los frijoles Y van a empujar la campaña hasta el 21 de octubre por si quieres colaborar Afloja un puño o un saco, no importa, todo lo que saquen de frijoles en el Kobach cuenta Uy, pero los que sí andaban bien enfrijolados son los niños en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla del Ejido Independencia Ellos tienen que ir a la escuela solo dos horas porque los baños no funcionaban bien Ay, pobrecitos, güey Los papás tomaron la escuela para que no pasaran ni los maestros hasta que fueran a arreglar los baños Así que la sep se apuró para arreglarle los tronos a los príncipes Para que tiren el aguacate como gente civilizada Para que no desperdicien la comida y vayan y le echen un hueso al caldo Para que aprendan ortografía y le manden un fax al diablo Para que vayan a firmar unos papeles Y ustedes síganle en los comentarios Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!